Dormir bien es vital para una vida sana saludable. de todos es sabido que aquellas personas no descansan bien no pueden rendir tanto energética como físicamente a lo largo del día, y suelen tener habitualmente un humor algo mas irritable y negativo que aquellos sujetos que si descansan correctamente. dormir descansar muchos son los expertos que recomiendan descansar y dormir bien para poder disfrutar a la mañana siguiente de una energía y de una fuerza vital para poder mantenernos activos a lo largo del día. y es que dormir bien ayuda también a mantener un estilo de vida sano y saludable, puesto que damos a nuestro organismo el descanso que necesita para parar activamente y para reponerse. pero, ¿sabes en realidad como dormir bien y como descansar correctamente? te proponemos a continuación algunas pautas y consejos básicos. pautas y consejos para dormir bien y descansar correctamente, debes evitar aquellas bebidas que estimulan el sistema nervioso central, como pueden ser la cafeína y el alcohol, preferentemente en las horas mas cercanas cuando vas a dormir. opta por infusiones y tizanas relajantes, y que en ciertos sentidos son ideales para descansar mejor, plantas medicinales y hierbas para dormir. practicar ejercicio con regularidad proporciona al cuerpo bienestar, mejorando la calidad del sueño. trata de practicarlo varias horas antes de dormir. trata de alejarte de los estímulos visuales, como pueden ser los videojuegos, internet o la televisión. opta por un libro o por una revista para relajarte. igualmente, es mucho mas preferible también escuchar música suave. mantén una actitud positiva hacia el sueño y no te sugestiones con aquellas ocasiones en las que no conseguiste conciliar el sueño rápido. evita las comidas pesadas, sobre todo antes de acostarte.